El director de Tránsito Municipal, José Frederman Villatoro Rebolledo, informó que aún continúan con los operativos para ubicar motocicletas que circulen en estos vehículos fuera del marco de la legalidad, debido a que no tienen su equipo de protección y no cuentan con la documentación necesaria para la circulación de estas unidades. Manifestó que la primera etapa fue muy intensa, con operativos más constantes, que a la postre dejó buenos resultados como disminución en el número de lesionados por este tipo de accidentes. Fueron resultados mucho muy positivos, les puedo comentar. Número uno, el fortalecimiento en el uso del casco, desde luego era una falta administrativa muy recurrente. Dos, el respeto a los usos de las zonas peatonales, que también eso fue muy importante. Número tres, aumentó por ahí el tema de generar lo que es el plaqueo de las mismas motocicletas, que desde luego viene a fortalecer la identificación y sobre todo la recuperación de este tipo de vehículos. Sabemos que en los últimos años han sido vehículos por la facilidad de poder meterse en andadores o por el mismo vehículo, que es un vehículo ligero, se ha prestado para algunos ilícitos. Luego entonces, desde luego que ha venido a sumar. Y el último tema es desde luego que se han reducido los accidentes y sobre todo la mortalidad en este tipo de vehículos hasta en un 40, 45%. Manifestó que por los buenos resultados es que estos operativos continúan, pese a los acuerdos con la propia Secretaría de Seguridad de Guanajuato. Aquí el tema es, si bien recuerdan, tuvimos un acuerdo directamente con la Secretaría de Seguridad del Estado de Guanajuato, en la cual se giraron instrucciones de que por ahí estuvieran presentes elementos de tránsito, elementos de fuerzas federales y estatales, para efecto de, uno, regularizar la situación administrativa y dos, prevenir los accidentes tipo fatídicos, que en este caso serían los de las motocicletas. Ahorita la dirección de tránsito estamos estableciendo de manera permanente los operativos, solamente que lo estamos haciendo de manera aleatoria, no todos los días, en diversos puntos que no hemos considerado. Hemos identificado algunas colonias en lo específico que no tienen lo que es el... que no... por el tema cultural no protegen su vida con el uso del casco y sobre todo no dan de alta algunas unidades tipo motocicletas. Lo estamos haciendo de manera muy específica, es permanente, sin embargo no es tan... ya no tenemos la presencia, como anteriormente se lo estaba haciendo, en atención de que se está dirigiendo ahorita el tema de la seguridad a otros alcances y otro tipo de delitos. Manifestó que así como se le pide a los conductores traer su documentación en regla y hasta el uso de cinturón de seguridad, a los motociclistas también se les debe imponer sanciones cuando no conduzcan con todo en regla, por seguridad para todos. Con información de América Ortiz e imágenes de David Ledward, para Vía Noticias, Claudia Padilla.